¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos se niegan a atender a la gente, nosotros simplemente como ciudadanos y como clientes lo que queremos es hablar, es dialogar y buscar soluciones. Ellos se niegan y por lo tanto formamos colas y eso lleva a que las propias entidades hayan cerrado todas sus oficinas en el centro de Barcelona. Nosotros no tenemos ganas de estar aquí, tenemos cosas mejores que hacer, pero si no nos dejan opción tendremos que hacer este tipo de acciones hasta que se sienten a negociar. Pues hoy estamos aquí haciendo una cola inmensa en la central de Banco Popular, hemos estado bloqueando una quincena de oficinas, el lunes estuvimos empapelando una sesentena de oficinas. Para decirle a Banco Popular que hemos roto negociaciones, habíamos firmado un protocolo de negociación con ellos en los que ellos se comprometían a solventar casos. Durante un año han firmado menos de 10 acciones y es la entidad con diferencia que menos sensibilidad está demostrando con las personas afectadas. Tenemos casos en nuestras asambleas de personas que están tomando ansiolíticos y no podemos aguantar más esta situación. Con lo cual a partir de hoy hemos iniciado una campaña de acciones ininterrumpidas hasta que Banco Popular, solvente esos 13 casos, nosotros no vamos a parar. Dentro de estos 13 casos hay un par que son casos emblemáticos ya de Banco Popular, que es el caso de Lina Poyatos y el caso de José Antonio. Teníamos un acuerdo verbal con Banco Popular de que si ganábamos la sentencia el juez estimaba que era un producto tóxico, iban a proceder a hacer la dación en pago. Y ahora que hemos ganado esa sentencia, que esa sentencia ya es firme además, que Banco Popular no la ha recurrido, se niegan sistemáticamente. Se han comprometido a que cuando tengan respuesta para esos casos, que es en un plazo mínimo de 15 días, y a firmar el protocolo para seguir negociando los siguientes, más de un centenar, como ya sabéis. Vamos a seguir con la campaña de acciones como teníamos pensado, porque no les vamos a dar tregua. Se acabó con Popular. Estar atentas a la campaña. Hoy desde luego ha sido un éxito de convocatoria. A las 11 de la mañana ya estaban llamando. Ellos han tenido beneficios de 600 millones de euros y nuestras familias no pueden esperar más. O solventan los 13 casos mínimos y empiezan a mirar el centenar de casos que tenemos con nosotras, no paramos. O sea que, armad de pegatas. Y si esto no se arregla, ¡de la guerra, de la guerra, de la guerra! Si esto no se arregla, ¡de la guerra, de la guerra! Nosotros somos una gran familia, que estamos muy unidas y eso no nos golpea nadie. ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede!